Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Wise men Say Only fools Rush In But I But I Can't Help Falling in Love With You Shall 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 Stay Will It be As I As If If I Can't Help Falling In Love With You Like A River Floor Shown To The See Darling So It Goes Some Things Are Meant To Be So Take My Hand Take My Whole Life Too For For I Can't Help Falling In Love With You You Some Things Are Meant To Be Take Take My Hand Take My Old Life Too For I Can Help Falling In Love With You For I Can Tell Falling In Love With You For The To Those Things To For To When To To The To Can To To To